Este jueves Clínica Acua nos acompañará con sus recomendaciones. También tendremos a representantes de la Peña Madrid lista, vamos a ver que noticias nos traen. Detalles del Congreso de Ortodoncia. Monroy estará con nosotros para darnos detalles de su gira. Y no se puede perder nuestro nuevo segmento Los 5 Más. Esto y mucho más en la revista más entretenida de Nicaragua. ¡De Solas Sol! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.